Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas como siempre a mi canal, el canal de la moda que cada día le trae ropa actuales de tendencia. En esta ocasión, chicas, le comparto algunos consejos para mujeres de 40, 50 y 60 años. El primer consejo es, ten en cuenta a la hora de comprar tus outfits. Elige la talla perfecta para que tus outfits o tus ropas encajen bien a tu figura. Segundo consejo, elige el color perfecto para cada época. Es importante estar a la moda y de tendencia en el tiempo. Cada año viven saliendo los colores de moda. También puede elegir el color que más te guste. Pero es importante agregar a tus outfits o al fondo de armario el color de tendencia. Eso hace que te veas mucho más joven y modernas. Elige el color que más te guste. Pero es importante tener colores como amarillos, estampado pequeño. Eso hace que te veas mucho más delgada. Sobre todo si eres gordita. Estos outfits que les presento te van a ayudar a un montón a seguir estos consejos. De seguro que en el fondo de tu armario tiene todos estos colores. Y solamente debe verlo hasta el final para que empiece a combinar y tener más opciones a la hora de combinar tus prendas. El consejo más importante para mí es el calzado. Puede lucir una ropa súper bonita y elegante. Pero el calzado es un complemento importante en donde puedes realzar aún más tus outfits o que sea negativo. Las mujeres de 40, 50 y 60 años algunas otan por zapatos con taco, otras con bailarina, otras con taco medio. Lo importante es saber cada outfit o cada prenda puede utilizar el zapato correcto. Este video también tiene todas esas opciones de cómo usar tus pantalones, tu vestido, tus blusas, falda y vestido según el calzado.